Tweet, mayor que, mayor que Colombia y Argentina firman acuerdos sobre manufactura de medicamentos Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Colombia y Argentina firman acuerdos sobre manufactura de medicamentos El convenio fue firmado por las entidades tras obtener el reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, como autoridades reguladoras nacionales de referencia regional para medicamentos y productos biológicos. Los gobiernos de Colombia y Argentina firmaron un acuerdo para facilitar el intercambio de actas de buenas prácticas de manufactura, BPM, para medicamentos de síntesis química, informaron hoy las autoridades de ambos países. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, de Colombia y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, AMAD, firmaron el acuerdo que permite emitir certificados a laboratorios, de los dos países, sin tener que visitarlos. En el caso colombiano, el pacto sirve tanto para los certificados BPM como para los certificados de buenas prácticas de laboratorio, BPL. Esta iniciativa es el resultado del proceso de construcción de confianza de años entre las dos autoridades, además es producto de un trabajo conjunto con las industrias, indicó el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, en un comunicado. Lea, Lea, el convenio fue firmado por las entidades tras obtener el reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, como autoridades reguladoras nacionales de referencia regional para medicamentos y productos biológicos. Las dos autoridades trabajarán durante los próximos 30 días en un plan de trabajo que permita dar inicio al acuerdo.